hola hola chicas tanto tiempo bueno nuevamente mirando al móvil al espejo de mi baño lo siento mucho de verdad de todo corazón y bueno voy a enseñar en las compritas de primar que ahora mismo están en tiendita voy a ver si puedo ver así mejor están en tiendita las compritas de ahora del primar y voy a enseñar unas cositas del que le compro a mí para el cambio de temporada ahora de invierno y ahora que he llegado pues digo voy a aprovechar en grabar rápido rápido así les enseño he comprado chaquetitas botitas he comprado bastantes cositas muy chulas muy buen de precio para la edad que tienen ahora los niños de 2 a 3 años que hay que comprarle cosas que van a utilizar y van a gastar bastante es cierto que luego cambian de detalle y luego no les sirve no le va y bueno eso es mi pancita aquí está lucas está mi lucas ya intentaré comprar una camarita más adelante en reyes o navidades para grabar como si antes así si no le pedirá a mi cookie que me deje su cámara que es muy buena de su móvil así puedo ponerla yo la cámara adelante y enseñar la ropa porque mi móvil no sé qué le pasa que va fatal y bueno ya estoy toda hinchado está la cara la siento un poquito hinchada y bueno miren la panzota ya va a estallar la panzota va a estallar y bueno espero que les guste y que quienes quieren comprar algo ahora mismo está en tienda todo besito hola chicas buenas hoy es 10 de noviembre y bueno voy a grabar así como ven para enseñar en las compritas de invierno de mía de lucas le compré solo dos cositas está allí pero de mía más porque ya saben cuando es un niño de tres añitos casi hay que cambiar de armario total hay que comprarles de todo y bueno voy a armarlo un hall de primark otro del que hay poquitas cositas y otro del líder voy a empezar he comprado esto que no es para mía pero es para la cama una funda de éstas que adentro se pone el nórdico con dos armaditas me gustó muchísimo y lo quería y lo encontré fui al primal del explot aquí en barcelona y bueno viene la funda para el nórdico blanco y como marroncito me gustan mucho estos colores tienen con estrellitas y bueno es para mi cama grande y ese estaba 25 euritos ahora esto está muy muy bien lo tienen en tienda por si quieren ir a ver y después una almohada sencillita de éstos que valen 6 euritos la mía me vomitó la almohada y necesitaba alguna urgente y bueno sencillo una almohadita al primark por aquí después le compré a la mía esto todo está en tienda por si quieren ir yo le compro bastantes cositas como tipo para el parque cosas que me va a ensuciar así para la mía que me va muy bien le compré chándal de la talla de 5 a 6 añitos y la mía usa de 5 a 6 añitos porque es muy muy alta y muy grande como su papá y bueno estos chándal pues le compré de tres colores son súper calentitos así azul tiene para ajustar aquí súper calentitos así gruesitos como me gustan a mí y costó 4 euritos me compré con sus bolsillos en azul color piel o medio naranjita y color gris básicos chándal básicos 4 euros cada uno después le compré un pack de tres medias pero la blanca creo que está para lavar venía la gris la negra ese que viene de 13 creo que costó 5 euros los 13 son medias para vestiditos para shorts con botitas y eso después le compré pijamas de la mini pero bueno eso ya lo utilicé y están a la lavadora no puedo enseñar tengo este pijama grandote que este sí que puedo enseñar lo me costó 12 euros yo no iba a grabar el hall porque no tengo cámara y no se ve también grabando así que en personas y enseñando pero dije bueno ya que querían ver algunas cositas de mía pues he comprado así y en dos euros este pijama para largo entero de la patrulla canina está súper bien calentito estaba en tienda vale por si quieren ir a comprarlo de 5 a 6 añitos también después le compré este chaquetón que me gustó muchísimo 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 había otra chaquetita de cuero que era de cuero por afuera y súper peludito por dentro pero no lo encontré de su talla y bueno al final le compré este que es una parquita bolsillitos tiene para abrochar y cierre aquí súper calentita por dentro como me gusta a mí los brazos es no es no hay pelito pero es bien abrigadita el gorrito abrigadito y costó 22 euros esta es talla en la se la provea y le hizo genial talla de 7 a 8 años le queda por encima de las rodillas le queda fenomenal se la provee y le quedábamos precios a mi cortita después de chaquetita le compré esta otra verde militar que es peludita por dentro también tiene el detalle de la florcita y la r por aquí los bolsillos y los bolsillos cierra y abre es así y me costó está 17 euros es que no sé qué le pasa a mi cámara que no enfoca bien tiene la florcita por aquí y aquí atrás ponen los rulés después está este jerseycito de lana así calentito abrigadito también que es para debajo de las chaquetillas le puedo poner esto debajo de esa chaquetilla de militar que es de un unicornio este no me acuerdo si le dejé el precio porque ella como ya la utilizó empezó a ser fresquito y no tenía mucha ropa a ver si no me acuerdo si la utilicé sí que la utilicé pero costaba 10 euros creo ah no, no, no la utilicé miren aquí está 11 euritos de 6 a 7 añitos es súper suavecita para debajo de una chaquetilla le va a ir fenomenal a mi gordita después esta otra que es así de colorines es como las típicas que venden en el decathlon la misma suavidad y calentura súper calentita de corazoncitos y esta me costó 5 euros pero esta sí que la utilicé para ir al parque porque empezó a enfrescar en el parque y quería ponerle algo calentito pero que no le hiciera tanta, tanta calor y de abajo le puse una manga larguita y esta y fue súper bien aparte ella suda en el parque y tiene aquí como su cuellito alto 5 eurito este después me compré para mí lo único que me compré yo fueron dos cositas que fue que me gustó mucho no me pillé la gris no sé por qué cuando vaya de nuevo me la pillaré me costó 6 euros para el cuellito una bufanda esta cerrada súper gordota y gruesa como me gustan a mí en invierno todo gruesito es así un rosadita palo está súper bien y después me compré este neceser que lo voy a llevar para para el hospital para cuando nazca Lucas que viene impermeable así voy a poner mi shampoo mi gel mi peine y todo esto de higiene y combina con mis pantuflas pantuflas que me pillé en el Carrefour no sé si se acuerdan me costó 9.99 bueno no combinan son parecidas de este color así pastel naranjita que me gusta mucho eso es lo único que me pillé porque yo ropa no no me quiero comprar mucho porque no necesito ahora que estoy gordita pues ya tengo ropa de embarazo de mía por último para mí le conseguí manga larga de estas que valen unos 50 12 euros le cogí de luna blanca con negro y estampados así de mariposa corazones después esta de rojo con con blanco gris y estas que son verdes así con blanco estas están a unos 50 12 euros se las pilló bien grandotototas para que vayan debajo de la de la chaqueta y para Lucas le cayó estas dos cositas un jueguito de manoplas dos manoplitas y gorritos es un gorrito azul y el otro estrellitas los dos los cuatro cositas me salieron a cuatro euritos miren dos manoplas y dos gorritos está súper bien de precio para llevar al hospital súper bien y por último para mi Lucas esto que no tenía precio no sé por qué no enfoca bien mi móvil no sé qué le pasa le compré este zapatito gris que lo vienden ahora en tienda si quieren ir esta que costaba 3.50 era el último y no tenía precio pero bueno la chica le dio a la a lo de adentro y ya me salió el precio luego una cosa que se me olvidaba de enseñaros le compré pares de medias panty que utilizo muchísimo aparte las del primar que son gruesas le compré este del lefty que tiene destellitos así de corazones que costó 3.50 los leggings no leggings medias perdón de este 5.8 añitos y estas en H&M que son blanquitas dos parecitos me costó 4.99 y estas negras delgaditas para cuando sea navidad y le ponga un vestidito pues en casa estas medias me van a ir bien me costó el par de negras a 5 euros blancas negras y estas destellitos con destellitos de corazón luego en otro sitio que no es primar le conseguí este pijama que lo compré super calentito en una tienda que encontré que es así gruesito por dentro calentito para la noche porque nosotros tenemos calefacción y tan fino no le va bien pero tan grueso tampoco este venía así con un conejito super mono y me costó 8.99 super bonito le compré este color y azul que ya lo tiene utilizado esas son las completas de primar luego le voy a hacer otro haul de kiavi que es más cortito y otro de nido espero que les guste siento que grabé así en la cama pero ya cuando tenga cámara le voy a enseñar mejor un besito hasta la próxima un besito un besito un besito